Primero tu paz mental, que lo demás es lo de menos. No permitas que nada te preocupe, pues te digo algo. Existen cosas que tú no puedes controlar, y por más que intentes, no puedes hacer que estas cambien. ¿Has sentido alguna vez que algo te ha robado tu paz mental? Si es así, entonces quiero compartir contigo esta reflexión de la mano de Ricardo, en el cual a través de él, quiero enseñarte a recuperar tu paz mental. Espero que esta reflexión te guste mucho. Te aconsejo ver el video hasta el final, ya que siempre comparto contigo una serie de 5 tips que te serán de gran ayuda. Empecemos. ¿Alguna vez has sentido que algo se roba tu paz? ¿Una amiga que no te llamó? ¿Una persona que te fue infiel? ¿Una novia que te engañó? En muchas ocasiones tratamos de ocuparnos por cosas que no están bajo nuestro control, olvidando que nosotros somos seres separados humanos del entorno y de las demás personas. Aunque seas una persona correcta en tu trato con los demás, y aunque estés haciendo las cosas bien, no puedes esperar a que todo mundo obedezca a tu actitud. Hay gente que por más buena que seas con ellos, con ellas, simplemente sus actos te arrebatarán el sueño. Sin embargo, debes comprender que tú, eres un ser aparte de ellos, aparte de tu padre, aparte de tu pareja, de tu maestra o tus hijos. Y que no estás unidos a ellos de forma simbiótica, sino que la otra persona también es un individuo capaz de tomar decisiones, a veces buenas, a veces malas. Te confieso algo. Yo antes hacía todo lo que estaba en mis manos. Leía libros sobre cómo evitar que te sean infiel, cómo evitar que te dejen. ¿Qué hacer si tu pareja te pide tiempo? Leía muchos libros, escuchaba a mucha gente decirte que con ciertos comportamientos o trucos podrías hacer que tu pareja no te engañara o se fuera con otra persona. Pues llegué a pensar que en mis actos podían mover la voluntad de otro. Quizás con nuestros actos, podemos influir un poco. Digamos que puedes ser un novio atento, cariñoso, romántico y muy trabajador. Y quizás esperes que esas cualidades tuyas hagan que la chica que tienes a tu lado te sea fiel. Eso funciona, pues ella valorará eso de ti e influirá en su decisión de seguir a tu lado. Pero eso para nada es garante de que se quedará contigo o que no se fije o enamore de otro hombre. Pues ella también puede cambiar. Y por muy perfecta que sea tu actitud con ella y por muy bien atendida que ella esté, igual se puede ir. Es ahí donde comprendes que tú puedes influir un poco en la vida de tu pareja, pero nunca mover su voluntad. Y claro, puede que tengas actitudes y comportamientos negativos que la alejen. Lamentablemente estos últimos tienen más fuerza a la hora de influir de los buenos comportamientos. Lamentablemente, una vez más, ese es un hecho de la vida. Pero debes entender entonces que la voluntad de otra persona no te pertenece y que un no es un no. Así sea que lo hayas hecho bien, así sea que te hayas portado a la altura de las circunstancias. Puedes ser una mujer muy atenta, cariñosa y buena amante en la cama, pero eso no garantiza la fibridad de tu esposo, de tu pareja o de tu novio. No es no. Así sea que hayas sido la esposa modelo. Porque el ser humano no es perfecto, ni mucho menos si es una máquina que obedece a una programación. No es algo a lo que le sumas 3 y te da 6. No es un ser totalmente irracional y a veces puede tomar las peores decisiones y perder aquello que posee por una mera elección visceral. Comprender que la otra persona es libre de tomar las decisiones que quiera, de la forma más arbitraria que quiera, es parte de tener paz mental. Porque llegas a la conclusión de que, aunque te esfuerces, nada garantiza que el otro se quede. Y eso te trae paz. Porque dejas de ser malabares para que el otro se quede. Empiezas a ser tú mismo, tú misma. Y comprendes que seas como tú seas, igual te amará. Y eso te quita tanto estrés encima. Lo segundo es que sabes que si una persona se queda, tú para. Esa persona entonces es la correcta para ti. Pero si se va, si se marcha, entonces esa persona nunca tuvo una relación contigo. Apenas si fue un turista emocional, que estuvo, te enseñó lo que tenía que enseñarte. Tuvo un propósito. Y después, se tuvo que ir. Llora. Lamentate y entristécete. Por las personas que de verdad te quieren. Por las personas que de verdad aquí están para ti. No llores por lo que se fueron. Estos últimos ya no tienen nada que ver contigo. Si te dijera que Kim Kardashian se pintó el pelo de rubio, ¿realmente te importaría? Quizás mostrarías un poco de curiosidad, pero de ahí no pasaría. Porque esta celebridad no es importante para ti. Cuando una persona ya no está en tu vida, es entonces en que debes entender que esa persona ya no es importante. Y es como esa celebridad, que para ti no tiene relevancia, no te quita el sueño ni tampoco te afecta lo que haga. Tu paz interior. Entonces viene cuando te das cuenta que tú no tienes responsabilidad ni poder sobre la voluntad ajena. No te puedes sentir culpable porque alguien te fue infiel. Pues al final, cada quien pierde lo que quiere perder. Y la infidelidad, aunque visceral en el principio, tiene una parte racional. Una parte donde tu pareja pudo haberte detenido. Y no lo hizo. En ese momento en que no se detuvo, fue cuando decidió lastimarte. Fue una decisión de ella, y no tuya. Tú no fuiste el culpable de su infidelidad. No fuiste culpable de sus actos. Fue esa persona quien, deliberadamente, tomó esta decisión. Y cuando comprendes esto, la culpa se va de tu vida. Ya te das cuenta que no tienes efecto ni poder sobre el sentir ajeno. Y es cuando comprendes que las personas que sí te aman, son aquellas que te cuidan y que por ellas sí te debes interesar. Las que te lastimaron, ya no son importantes, no son parte de ti. Y son como esa noticia lejana, que ni te amara ni te hace feliz. Es como esa noticia que para ti, te resulta indiferente. Así que valora tu paz mental y lo demás que se vaya por un tubo. Si tienes que cambiar tu forma de pensar a cambio de tu paz mental, entonces no cambiaste tu forma de pensar. De hecho, evolucionaste. Así que quiero compartir 5 tips para alcanzar tu paz mental. Número 1. Comprende que nadie te pertenece y no tienes poder sobre la voluntad ajena. Alcanzas la paz mental cuando comprendes que eres un individuo. No estás atado a otra persona. No controlas las decisiones de los demás. Ni tampoco puedes con tu actitud o actuar que el otro garantice finalidad. A veces puede que hayas hecho todo bien y de todas maneras te van a fallar. Número 2. Solo importan los que están. Tu paz mental viene cuando te das cuenta que solo importan los que están. Los que se fueron de tu vida, los que te abandonaron y se marcharon, ya no son parte de tu vida. De nada sirve que los retengas en tu alma, porque estas personas ya no son de ti. Dale prioridad a la gente que está a tu par y la gente se fue. Pero solo diles buen viaje. Número 3. Por más que te preocupes, no puedes cambiar el pasado. El pasado no se puede cambiar. Ni tampoco lo puedes alterar con pensar un mismo asunto todo el día. No, no puedes. Comprende que lo que pasó, ya pasó. Ya nada de lo que hagas, digas o pienses hará que las cosas sean diferentes. Así que acepta que ya eso no te corresponde y que ahora lo único que te importa son los días venideros. Número 4. Lo que pasó, en el pasado se quedó. Comprender esto es importante, porque no sufres por las cosas que vives. Sufres por las cosas que ya viviste. Quizás el ser humano sea el único ser que guste de tropezarse con la misma piedra y resbalarse en el mismo suelo mojado una y otra vez. Deja en el pasado lo que ya pasó. Entiende que entre más lo pienses, más tiempo te robas y más paz mental te arrebatas. Número 5. Preocúpate por hoy. Tu paz mental siempre debe ser primero. Así que si lo que ocurrió no lo puedes cambiar, entonces no te quedes pensando en qué hacer. Ya no se puede. Pero te digo algo. Es lo que si puedes cambiar. Y eso es el hoy. Toma decisiones que consideres precisas para estar en paz y dar armonía contigo. Y lo demás se arreglará solo.